El día de hoy traigo para ti uno de estos videos que me gusta hacer En donde muestro muchas fragancias en un solo video Y el día de hoy con el pretexto de mostrarte las fragancias que he usado durante los últimos 10-12 días Traigo pues muchas fragancias para presentarte Algunas conocidas, algunas a lo mejor no tanto Pero pon mucha atención porque algunas de ellas te pueden interesar Y si no las conocías, pues aquí vas a empezar a aprender un poco acerca de ellas Así que por qué no comenzamos como siempre con la número 1 No te voy a dar un orden específico Son los últimos 12 días más o menos de fragancias que he usado Pues ahí están variaditas un poquito Una de ellas que utilicé fue esta que me encanta Turati Blue de Afnan Esta que es la que viene aquí en esta caja Sentadita por ahí y es esta botella que es una botella muy nice de Afnan Turati Blue Para los que ya la conocen es una inspiración muy buena de Bulgari Tiger Esta fragancia es uno de los mejores clones Y tiene una muy buena potencia Tiene una muy buena proyección y vibración Tiene ese toque de naranja amarga Una naranja muy profunda Créelo o no, una fragancia veraniega Pero tiene pues por ahí toques un poco más profundos en mi parecer Y es una que como te digo dura bastante Proyecta bastante bien Tiene un toque pues muy masculino En la cara Tiene un toque muy masculino Y pues está bastante bien por el precio que pagas por ella Anduvo muy hypeada hace algunos meses Y pues realmente vale la pena tener este tipo de aromas en tu colección No es un aroma juvenil Eso sí estoy seguro Pero sí es un aroma muy pero muy varonito Y aquí hablamos de clones de la de Tiger de Bulgari También traigo para ti otra que probablemente esa no la conozcas Yo fui la primera que compré como clon de esa fragancia Y me encantó Me gusta más la otra Me gusta más Turaty Blue Pero esa también es una fragancia muy buena Si tienes oportunidad de conseguirla O por ahí la viste o la tienes Pues felicidades Porque sí es una que te da también mucho la tonalidad Esa de naranja amarga profunda Esa que se llama esencia de flores Tiger Así totalmente Tiger Y esta es de la compañía Fragrance World Es una de las divisiones de Fragrance World Esa es la botella muy inspirada también en el color de la de Tiger de Bulgari Con ese colorcito como café Ese negro opaco Esa también tiene ese toque de profundidad Y tiene proyección y duración Nada más que se me hace como le digo Creo que dura un poquito más la otra Y esta se siente de repente hasta un poquito más ligera Esta también es una muy buena Muy barata Esencia de flores Tiger Tiger como el tire Otra más que estuve usando también por ahí En esos días de hace unos días atrás Y creo que usé una un día Y la otra el otro para compararlas Y por eso te puedo decir que me gustó más La de Turati Blue Pero ahí te recomiendo esta también Esa esencia de flores Tiger No la pierdas de vista Si la puedes conseguir Otra que por ahí tengo un video Y le quiero agradecer nuevamente A mi patrocinador Sick Esa fragancia que es el primer clon O inspiración De la de Creed Aventus Absolute Triple H Que es Liquid Silver Absolute Por aquí abajo le voy a dejar unos códigos de descuento Que están activos todavía Y viene sentada aquí en esta cajita Donde trae varios datos Y varias cosas que ustedes pueden ver La botella muy nice Una botella pues que tiene Así como el estilo de una licorera Y miren que la he estado utilizando Si ustedes ven el video Que hice esta fragancia Dije que la iba a estar utilizando Y esta La he usado en combinación con las otras Hagan de cuenta Que si en la mañana uso para el trabajo Una en la tarde Siempre he estado utilizando esta Hasta el punto que me la tengo que terminar Para probar lo que ya había probado La proyección de vibración Y el aroma tan adictivo Que tiene Lo que es esta fragancia De Creed Aventus Absolute Lo tiene en esta Y esta es hasta mejorada Porque incluso Tiene por ahí Aunque muchos no lo crean Y yo también de repente no lo creo Tiene lo que son Sus signature pheromones Sus pheromonas firma Que le pone a todas las fragancias De esta compañía Por ahí chequen esta fragancia En la página de SICK Y por ahí pueden aprovechar Un descuento Que todavía está vigente Ahí está el código De descuento En la descripción Esta que he estado utilizando Como loco Porque el aroma está adictivo Y es la única Como les digo La única inspiración Que hay ahorita De Creed Aventus Absolute Triple H Otra que también Tenía rato que no usaba Tenía rato que no usaba Y por ahí tengo un video Que por aquí arriba Te voy a dejar el link Para que vayas Y lo veas Si no lo has visto Un video desde el año 2018 De mi fragancia en movimiento Esta de Ferrari Ferrari Me gusta mucho la marca Ferrari Y es esta de Cedar Essence Esta fragancia Es una fragancia Amaderada Dulcecita Cortesía de la nota De sandía Se me olvidaba Como olía esta fragancia Porque ya tenía un buen rato Que no la usaba Y créanme que me volví a encantar Ahora que la Quiero hacer todo con una mano Ahora que la Que la volví a usar Y que la volví a desempolvar Por ahí Cedar Essence de Ferrari Me gusta mucho El estilo de botella Me gusta mucho El toque que tiene por aquí Como de piel En la tapadera Una botella muy pesada Pero independientemente de eso El aroma es lo que está Súper, súper encantador Proyecta dura De una manera Ligera Pero notoria Y creo que eso es lo importante No llenar el cuarto Que la gente no salga Corriendo Pero si tiene ese toquecito Dulce Amaderado Como les digo Imagínense la nota de cedro Que es muy rica Acompañada de esa nota Tan veraniega Como lo es La sandía Más algunas otras notas Por supuesto Pero esta si Si la llegas a encontrar Porque fue una serie De fragancias Que salieron La Oud Essence La Cedar Essence La Neroli Essence Hubo varias que salieron En un momento Y estaban baratas Y después subieron caras Después desaparecieron Pero si tienes oportunidad De conseguirla O la tienes en tu colección Me vas a dar la razón De que realmente es una fragancia Bastante, bastante buena Cedar Essence de Ferrari Otra más que he estado utilizando O que estuve utilizando En días pasados Cada año hasta el 2020 Calvin Klein Eternity Estuvo sacando Una edición Summer Y venía desde ya rato Ya de 2007 O 8 Por ahí sacando La edición Summer Que de repente Todas se parecen en el aroma Pero yo tuve la oportunidad De comprar esta Que yo pensé Que era la 2017 Y ya viéndola bien No, en la 2019 Esta de Eternity Que me gusta mucho Siempre La de Eternity Siempre me ha gustado Eternity Summer No dice aquí Que Summer es Pero la 2019 Eternity Summer Versión 2019 Una antes de que terminara Porque ya no sacaron Nada después del 2020 De acuerdo a la información Que aparece por ahí Registrada Esa es la botella Como todas las de Eternity Me encanta Me encanta ese estilo de botella El aroma Nada pero nada Pues así novedoso No es un aroma Veraniego Veraniego obviamente Un aroma Somersoso Summer Porque pues tiene eso Que te da pues frescura Una tipo agua de guio Todo ese tipo de fragancias Azulitas Dulcecitas Fresquecitas Pero con Pues con un toque Muy Eternity No con un toque Muy Calvin Klein No me preguntes De duración Ni proyección Porque tiene La proyección De duración Más estándar Que puede haber En el mercado Pero esta es precisamente Para eso Para que la uses En el verano Y la puedas traer por ahí Te pongas y te reapliques Las veces que quieras Porque vale la pena Ese tipo de fragancias Usarlas a full En el verano Para pues hacerle Honor al nombre Que tiene Si es Summer Pues hay que usarla En el verano Así que esta es La Summer Eternity Summer Calvin Klein La 2019 Otra más que estuve Utilizando En esos últimos días Si no tienes nada De Eternity O no crees En estas de Eternity Esta te la recomiendo Y las otras Summer Anteriores Si las llegas a encontrar Probablemente las encuentres caras Porque eso es lo que pasa Con estas ¿No? Nadie las pela en su momento Y cuando desaparecen Ya después todo el mundo las quiere Y si encuentras una Eternity Summer Del año por ejemplo 2009-2010 Va a estar súper súper cara Así que otra más Esta de Eternity Summer 2019 Si quieres una de las mejores Inspiraciones o clones De Carolina Herrera 212 La 212 Famosísima De allá por 1998-99 Te encargo que vayas Y busques esta de Milestone Intense Men Por aquí abajo Te voy a dejar el link A la página de VL Perfumería UD Que es el distribuidor oficial De la marca Milestone Y mi amigo Mi amigo Y patrocinador también Esta me encanta Esta es una que he estado Utilizando en los últimos 10 días Pero también la he sido Utilizando a las tardes Porque este es un aroma Que está No le pide absolutamente Nada Pero nada A la original Yo recuerdo cuando La original costaba muy cara Y que juntábamos dinero Para comprarla por allá Como les digo A finales de los años 90's Y después Por ahí se estuvo Diluyendo un poquito Yo tengo por ahí la original De hecho En una versión pequeña Pero esta me sorprendió Porque me recordó Bastante Al aroma Que tenía esta fragancia En cuando recién salió Cuando fue lanzada al mercado Y es una que si tiene potencia Ya saben Ese toquecito Pues A limonado fresco Ah Bastante limpio Pero Esto es Los 90's Embotellado De veras Que yo cada que huele Esta fragancia Me remonto A esas épocas De los 90's Fines de los 90's Y me trae muy buenas memorias Así que Intense Men Otra más Que he estado utilizando Checala con vele Perfumeria Ud.com Porque es en el catálogo Y está barata Si quieres volver a los 90's Fines de los 90's Compra esta Para que realmente Te lo recuerde Y me da la razón Que realmente está Super potente Y que es una muy buena elección Para utilizar Pues todos los días Todos los días En la tarde O a la hora que tú quieras Una que yo estuve utilizando Los últimos días Y que sigo utilizando Y que seguiré utilizando Hasta que se termine Anda en las tiendas De descuento Un precio muy barato Anda en medidas De 1.7 Y anda en medidas De 100 ml También O sea lo que es lo mismo Los 3.4 onzas Si no te gusta El reggaetón Que ya está Pasado de moda Creo Esta de Royalty By Maluma Sé que te va a encantar Royalty By Maluma Es la marca Y es El modelo sería Onix Esta botellita pequeña Que también ya le ha dado Bastante uso Y que está pues nice Y tiene por ahí El logo de Maluma De su compañía Esta fragancia Que es lo que tiene Pues un parecido Muy pero muy cercano A lo que es One Million Privé One Million Privé Si te gusta Ese es el aroma Que quieres tener Para sorpresa mía Un aroma Muy similar A One Million Privé Y tiene una potencia Muy similar También a One Million Privé En cuanto a proyección Y duración Dulcecita Canelada Ya sabes Lo que es el toque De One Million Privé Si es que la has usado Te recomiendo que la compres Te recomiendo que la compres Y la uses En un tiempo Más fresco Frío Unos días que hizo frío Medio frío No frío todavía Pero fresco La subo utilizando Y créanme Que sienta bastante bien El aroma ese En tu piel Así que Esta es otra más Que por ahí como te digo Si vives en Estados Unidos Anda apareciendo De las sienes de descuento Royalty by Maluma Onyx No te confundas Porque andan otras De la misma marca Royalty by Maluma Esta es la que más me llamó La atención Y esta es la que creo Que es el Pues ahora sí que El emblema La emblemática De Maluma Si no te gusta su música Si no compartes ¿Cuál tiene? La de Contito los cuatro ¿Cómo? No me acuerdo O sea así Royalty by Maluma Otra más que he estado Utilizando en los últimos días Muy buena Para una rotación de fragancias Muy pero muy surtida Otra más que he estado Utilizando durante los últimos días Una que lo he dicho Varias veces Cuando empecé mi canal Quería conseguir esta Con muchas ansias Y no tuve oportunidad Creo que ya no la vendía No estaba descontinuada No sé qué pasó Estaba muy cara Terminé consiguiendola Hace como un año Finalmente pues la he estado Utilizando Y desde que la conseguí Cuando la olfateé Por primera vez Y que me di cuenta Del aroma que tenía Dije Tanto que estuve buscando Esta fragancia Para que oliera A lo que huele Que obviamente En su momento Cuando no la conocía Pues me hubiera impactado Versace Oud Noir Versace Porom Oud Noir Huele a Tom Ford Oud Good Y teniendo yo Varias parecidas A Oud Good Que no tengo la original Pero sé que son Clones de Oud Good Pues esta también Termina siendo Un aroma que para mí Ya es conocido Que me hubiera impactado Como les digo En un principio Si lo hubiera conseguido En su momento No la uso mucho Y se puede ver el nivel En el que está Tiene el mismo estilo de botella Que todas las de Versace Porom Pero da buenos tiempos El aroma Digo Igual aunque no me sorprendió El aroma es rico Ya saben Ese aroma maderita Un poquito light Es un aroma Para oficina Un aroma que se puede utilizar Incluso en un calorcito Ligero No tan pesado Entonces esta tiene Una dualidad De que se puede utilizar Tanto en tiempo de frío Como en tiempo de calor Sin ningún problema Una que te da unos buenos tiempos Te da muy buenos cumplidos La gente le gusta este aroma Se acerca la gente Y te dice Ay que rico hueles Es por eso Porque esta fragancia Tiene todas las cualidades De una fragancia de Versace Y tiene ese aroma Que como les digo Yo en su momento Si lo hubiera Olfateado En ese entonces Hubiera quedado Totalmente Impactado Y ahorita Queda impactado Porque me gusta mucho La nota de Wood Pero ya no como En ese entonces Por todas las que he olfateado Que se parecen a Wood Wood De Tom Ford Tiene lo suyo Tiene lo suyo esta Obviamente Pero pues ya Llegó tarde A mi olfato Porque ya había otra En su lugar Wood Wood De Wood 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 Noir Wood Noir Ya ven Pero está muy apagada Esta Mucha gente No le hace caso Y creo que Ya tiene tiempo En el mercado Del año 2017 Cuando volvieron A relanzar esta línea De Gentleman De Givenchy Givenchy Gentleman La original La primera La que inició Con toda esta línea Y que después Fueron saliendo Algunas otras Hasta la última Que no tengo Pero la penúltima Es la Resort Privé Que está muy buena Pero esta Que es la original En una versión O de Toilet Que tiene el mismo estilo De botella Que todas Esta es encantadora Y miren Si le ha dado algo de uso Esta también Tiene la particularidad Tiene la gracia De que puede ser utilizada Tanto en tiempo De calor Como en tiempo Un poco más fresco Frío Por el estilo De notas Que tiene Y una de ellas Es la nota de iris Que esta línea Tiene esa nota de iris En todas sus fragancias El aroma Dulcecito Atalcado Polvoso Diferente Muy atractivo El aroma Y un aroma Que también Genera cumplidos Porque es un aroma Placentero Un aroma Con el cual Te puedes topar Con alguien En el pasillo De tu oficina Y puedes cruzarte Y vas a dejar Esa estela Y se va a quedar Pensando Que rico huele Ese wey Realmente huele Rico este vato Hay que tratar De tener esta Yo la tengo Ya desde hace ratito Y también No está La mitad Pero si está Algo usada Y me encanta Toda la línea Pero esta también Me encanta Y creo que es Una de las más Olvidaditas Por ahí De esta De Givenchy Gentleman Otra más Entonces Que he estado Utilizando Durante los últimos 15 o 12 días Por ahí Y te encargo Que la compres Si es que no la tienes Mereo Que está barata A comparación De como estaba Cuando recién salió Al mercado De Gorlon De una marca Que me gusta mucho Viene esta Del año 1992 En un estilo de botella Que ya cambió Porque después Estandarizaron Todas las botellas De Gorlon Al estilo De la de L'Homme Ideal Como les digo El año 1992 Esta ni en mis sueños La usé yo En ese entonces Porque no está En mi radar Yo andaba usando Otras cosas Por ahí como la de Anime En ese entonces De los noventas Heritage De Gorlon En la versión O de Toilette Porque existe la O de Parfum Que dicen que está Todavía mejor Vean esta botella El estilo viejo Que tenían todas estas Como la de Betty Verde Gorlon Y todas esas Este aroma Es súper masculino Tiene un toque Amaderado Cremoso Tiene un toque Distintivo Bergamota Lavanda Y tiene ese toque De una fragancia Que nunca pasa de moda En cuanto al aroma Se siente Madura Se siente adulta Yo creo que Esta fragancia Definitivamente No pudiera ser utilizada Hoy en día Por un jovencito Porque si no tiene Ese toque Tan juguetón Dulce Como lo tienen Algunas otras Fragancias Pero es una muy buena Fragancia Para un caballero De mi edad Para una persona De 50 y más De viejito Como los que tienen Que tienen que ir a pedir La pensión del bienestar Creo que el nombre Hay de acuerdo Heritage Herencia 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 La que le voy a dejar A mis hijos Es una francia De viejito Heritage De Guerlain Esta también La estuve utilizando Como les digo Muy bueno El aroma Muy rico El aroma Pero si con un toque Algo ya señorial Con un montón De florecitas Como rosa Clavel Pimienta Raíz de lirio Pachuli Lavanda Que eso le da Pues obviamente El toque Super super Profundo Masculino Fragancias De hombre De hombre Realmente De los 90 Entonces 1992 Heritage De Guerlain Una que también Estuve utilizando En esos últimos días Y que me encanta Y que cada vez Que tengo oportunidad Pues procuro usarla Dentro de la rotación Que tengo Y nos vamos A unos años Un poquito más atrás De 1992 Como era la otra 1986 Esa fragancia Tampoco en mis sueños No la utilicé Andaba a utilizar Otras cosas En los fines de los 80 Sino Davidoff La famosa Sino Davidoff Ya saben que todos Conocemos a Davidoff Por Davidoff Por Cool Water Pues también esta Es una clásica Otra fragancia Que para mí Tiene un toque Algo parecido A la otra Que les presenté Ahorita De Guerlain Nada más que esta Tiene la profundidad Y el toque De lo que es La madera De palo de rosa Brasileño Que tiene un toque Muy especial Muy específico Pero esta también Es una fragancia Oscura Cremosa floral Que también Obviamente Como todas las Fragancias ochenteras Tenía a Chuli Muy cargado Porque eso Era lo que Pues le daba La masculinidad Y esta también Cierta similitud Hay con esta De Heritage Estas dos Se me hacen como que Andan por ahí En la misma ruta Y esta se me hace Hasta un poquito Así como de fondo Así como medio picosa Tiene rosa lavanda Y tiene pachuli Como la otra también Tiene rosa vainilla Y cedro Así que una fragancia Con unos toques Bastante masculinos Profundos Que es lo que Usábamos en ese entonces O lo que se usaba En ese entonces Me gusta Otra que también Trato de mantener Siempre mi rotación Ya cuando empieza El clima un poco Más fresco frío Porque esta se luce Más en ese tipo De climas Me tocó usarla En un día Que no estaba Tan fresquecito Me gusta Me gusta bastante Así que Esta de Sino Davidoff Otra más Que está barata Otra más Que por ahí anda En versión O de Toilette No necesitas Tener uno de perfume Para que tenga Una potencia Como la tiene esta Que sea notoria Y que sea también Una fragancia Para un hombre maduro Niños no lo intenten Porque van a salir Un poco raspadones Con esta fragancia Y se la ponen Así que Mi consejo es Déjala para tu papá Espero que tu papá Tenga más de 40 años Porque le va a encantar Esta fragancia Que estuvo incluida En mi rotación De los últimos 15, 12, 10 días Esta fragancia Si es una que me encanta Por ahí tengo un video Del año 2018 En donde hice un viaje A Tampico, Tamaulipas Una ciudad playera Que está siempre Bastante Pues húmedo El clima Y me llevé Varias fragancias Esperando que alguna De ellas me funcionara bien Que no se acabara O que no se lavara Con el mismo sudor De pues Debido a la humedad Que hay en esa ciudad Esta me funcionó Bastante bien Y por ahí Lo menciono Esta de Bvlgari Por Omextreme Una que creo Que está descontinuada Una que por ahí La sigues encontrando Aunque dicen que está Descontinuada Probablemente la puedes encontrar A un precio Un poquito más elevado Esta es una Belleza de fragancia Porque tiene Varias notas Y por ahí se ve mi cara A ver Me voy para acá Para que se alcance a ver Bueno ahí está el nombre Ahí está el nombre Tiene muchas notas Pero una Que la hace Bastante atractiva Y tranquilizante Es la nota De té Tranquilizante Tiene ese toque Bien balanceado Tiene ese toque De respeto Y de actitud Una fragancia Muy pero muy masculina Y que se define Bastante bien Creo que tiene Todas las características De lo que es la marca De Bvlgari En las buenas fragancias Que tiene Bvlgari Me encanta Cada vez que la uso La que usé en el video Se de Tampico Era una botella pequeña Después tuve la oportunidad De conseguir la botella Pues de 100ml Y pues trato De no terminármela Porque si Por ahí dicen Que está descontinuada Y si es este aroma De veras muy adictivo Se siente Como le digo Muy contenido Pero proyecta En una burbuja Muy personal Pero bien Bastante bien Y creo que sirve Absolutamente Para varias ocasiones Como importantes Como más casuales Esta de Bvlgari Por Home Extreme Trata de conseguirla Si no la tienes Y si la tienes Por ahí coméntame Que es una fragancia Que te encanta Porque a mí Me encanta Y me sirvió bastante En un tiempo de calor Húmedo Bastante húmedo Como no era Tampico Tamaulipas Otra más entonces Que he estado utilizando En estos últimos días La comparan con Hero De Perfums de Marley Tiene canela Tiene vainilla Tiene un toque muy dulce Muy pero muy atractivo Esta fragancia Que también estuve utilizando En los últimos días Esta de Autobiography Supreme Gold Esta viene De Paris Corner Es una filial De Paris Corner Por aquí a veces Alcanza a ver el dibujito Por ahí está El logo de Paris Corner Esta fragancia Encantadora En una botella Bastante Bastante profunda En cuanto al vidrio Y si es una versión Pequeña De 1.7 onzas No parece Que tiene mucho vidrio Tiene mucho vidrio Pero aparte si es Poco el contenido Que tiene de líquido Pero me gusta mucho Como que la corona Que tiene ahí Y pues tiene por aquí También el logo El aroma es lo importante Y este aroma Que también pues Me lo voy a acabar rápido Porque si es una medida pequeña También muy encantadora Una fragancia Con esa canela Tabaco Que tiene un toque Para utilizarse Obviamente En un tiempo Más pero más frío Que fresco Por ese toque Que tiene de profundidad Ricura Masculinidad Cremosa Para mí también Anda muy en la vibra Como ahí de One Million Privé O la de Armánico Profumo En ese tipo de Aromas así Cálidos Dulces Acanelados Pero muy muy atractivos Y muy muy potentes Entonces Esta es otra Que también estuve utilizando Me costó muy barata Así que esta vale la pena Tenerla también Si no la habías visto Esta de Autobiography Supreme Gold Como te digo Dicen que es Pues un clon De la de Perfume de Marley Herod No conozco la de Herod Pero pues para mí El aroma que tiene Como les digo Me da esa vibra De calidez Dulzor Así que encantadora Para pues también Como el de Tiempo de frío Así que Esa es otra De las que estuve Utilizando durante Los últimos 15 días Y todas esas que te mostré Entonces han sido Algunas de mis fragancias Utilizadas en los últimos días Y algunas de ellas Tenía ya Más de un año Sin usar por La cantidad de fragancias Que tengo en mi colección Pues no me da el tiempo Para tener una rotación Pues muy constante No pasó nada Una de ellas La de Bulgari Prom Extreme Que ya tenía rato Y que pues Ahora que la volví a usar Ah que rico Que rico Me encantó Échale un ojo A todas las que te mostré Y por ahí Checa los sitios Y los códigos de descuento Que hay en la descripción Para que las que te comenté Que las puedes encontrar En algún lugar Pues vayas Y aproveches La oferta Del código de descuento Si es que te interesa Tener esas fragancias Que yo tengo Gentlemenys Yo soy Manas Seves Y ya lo sabes Que uner bien No es una opción Es una necesidad Así que hazlo siempre Pásala bien Cuídate mucho Y nos vemos por aquí En un próximo video Goodbye Chau